Hoy es un día especial porque ustedes me van a acompañar a abrir este libro, hacer el unboxing, a ver de qué se trata, intentar descubrir por qué es tan famoso, tan aclamado y sobre todo para saber las razones que yo tengo para leerlas y las que ustedes también tienen o deberían de tener para ir a comprarlo y leerlo de inmediato. ¡Hey, qué más lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura, hoy estoy supremamente feliz por dos cosas. La primera es porque hoy es el segundo video de esta serie interesantísima, el canal que se llama Unboxing, que por razones oscuras lo tuve que llamarlo así, pero que además también llamo Pretextos y ya se enteran por qué. Y la segunda razón es porque hoy voy a leer un libro que tengo desde hace cuatro años en mi biblioteca, cerradito, empacado, virgen y listo para ser abierto y leído. Estoy hablando de este libro. Hoy aquí les voy a contar los pretextos de este libro. Pretextos en el sentido porque hoy les voy a contar mis motivos para leer este libro, mi historia con él y la razón por la que lo escoja entre tantos otros buenos libros. Y pretextos en el sentido en que también les voy a contar todo lo que vino antes de este libro, historias sobre el autor y la hora misma, datos curiosos, y también sobre cuáles son mis expectativas al leer esta obra. Además, como este es un unboxing, veremos en específico esta hermosa edición, los detalles que tiene, características, les leeré la contraportada y en general me acompañarán a descubrir por primera vez este hermoso objeto. Y además les tengo una noticia que sé que les va a encantar, espectacular, que hace rato quería anunciar, así que no se desconecten porque al final les voy a hablar sobre eso. Empecemos entonces con el unboxing. Vamos a ver entonces este libro hermoso. Les cuento que me lo compré en la fiesta del libro de Medellín como en 2016. Me valió muy barato en promoción. Vamos a ver de qué se trata este maravilloso libro. Sí, 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 los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Un libro magnífico que hace mucho tiempo quería leer. Vamos a ver entonces. Sí, sí, sí. Acá lo tenemos, los detectives salvajes de Roberto Bolaño en esta hermosa edición de Alfaguara. Tan bueno que huelen los libros nuestros. Bueno lectores, acá tenemos los detectives salvajes del escritor chileno Roberto Bolaño. Es su quinta novela calificada por The New York Times, Los Ángeles Times y The Washington Post como la mejor novela publicada en 2017 en inglés. Obviamente ese año fue traducida. Antes de entrar en detalles con esta edición, vamos a ver entonces qué dice la contraportada. Dos jóvenes poetas latinoamericanos, Arturo Belano y Ulises Lima, emprenden una aventura que transcurrirá durante varias décadas y cruzará distintos países. Símbolo de la rebeldía y la necesidad de ruptura con la realidad establecida, sus vidas representan los anhelos de toda una generación. La búsqueda de 1975 de la misteriosa escritora mexicana César E. Atinajero Desaparecida y olvidada en los años posteriores a la revolución sirve de inicio a un viaje sin descanso marcado por el amor, la muerte, el deseo de libertad, el humor y la literatura. Entre la narrativa detectivesca, la novela de carretera, el relato biográfico y la crónica, Los Detectives Salvajes está considerada por la crítica y el público de todo el mundo como una de las mejores y más originales ficciones escritas en las últimas décadas. Ganadora de los premios Herralde y Rómulo Gallegos, en ella está esbozado como si de un juego de cajas chinas se tratara, todo es deslumbrante universo literario y personal de Roberto Bolaño. Ay, 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 se vienen cosas buenas. Hay varios elementos que me parecen interesantes de resaltar de esta sinopsis de la contraportada, pero antes vamos a hablar un poquitico de esta edición como tal, veremos sus detalles, sus delicias que tienen siempre los libros con objetos, así que vamos a ver de qué se trata esta edición en específico. Mi edición de Los Detectives Salvajes es de Alfaguara, fue publicado en 2016 y hace parte de la biblioteca Roberto Bolaño que publica la obra completa del chileno, 21 títulos en total, en ediciones nuevas, cuidadas y con el atractivo de que cada libro contiene al final estratos facsímiles de los cuadernos de notas de Bolaño. Esto nos permite asomarnos a las ideas, documentación, correcciones, perfiles para sus personajes, pasajes alternativos y hasta dibujos hechos por el mismo Bolaño para esta creación. Ustedes saben que yo valoro muchísimo los libros y por eso trato de no comprar libros al azar o ediciones de bolsillo, sino que me gustan esas ediciones cuidadas, esos libros macizos, esos libros con objetos bien hechos y este definitivamente es uno de estos detalles bonitos, fuerte, grande, agarrable. Como ya les dije este libro ha sido impresionantemente recomendado en el canal, a mí también mucha gente me ha hablado de este libro y como vieron y yo también he investigado, esta novela parece tener un carácter joven y atrevido sobre todo debido al carácter de los infrarrealistas o infras. Estos poetas iban en contra de la cultura oficial y sus convenciones. Para los que han estado cerca del canal, seguramente esto de romper con los esquemas, con lo establecido, les va a recordar una novela de la que he hablado últimamente muchísimo en el canal, una novela magnífica y se trata de nada más y nada menos que de Rayuela, el primer libro de esta serie de unboxing, una novela magnífica, que pueden ver todo lo que quieran acá, en esta lista de reproducción magnífica de muchos videos que he hecho sobre esta novela de Cortázar. Efectivamente el día de la entrega del premio Rómulo Gallegos, Roberto Bolaño dijo que su obra bebía mucho de la de Borges y Cortázar porque los detectives salvajes tienen casi tantas lecturas como voces hay en ella. Se puede leer como una agonía y también se puede leer como un juego. E incluso el magnífico escritor español Enrique Vila Matas dijo que Los detectives salvajes es un carpetazo histórico y genial a Rayuela de Cortázar, una grieta que abre brechas por las que habrán de circular nuevas corrientes literarias del próximo milenio. Esta novela fue publicada en 1998 pero se sabe que para 1996 Roberto Bolaño ya tenía muy bien pensada esta novela pues la presentó para una beca de escritura que no ganó, pero igual Bolaño escribió la novela que terminó pareciéndose mucho a esa primera propuesta y la publiqué en 1998, en ese mismo año gana el premio Herralde y un año después gana el Rómulo Gallegos en el que el jurado destacó su polifonía, su humor poco frecuente en la literatura en español y su funcionamiento supranacional. Y esto de supranacional tiene que ver con el hecho de que los detectives salvajes ocurren en países como México, Nicaragua, Estados Unidos, España, Francia, Austria e incluso algunos países de África. Así que esto deja ver y lo he leído en muchos artículos y entrevistas que los detectives salvajes es una novela joven, digresiva, marginal y dinámica al mejor estilo de la novela de carretera de la generación BID, un poco biográfica, un poco crónica y muy bohemia. Bohemia en el sentido de que los personajes son poetas de librerías y cafés antiguos y esto me encanta mucho porque siempre que los personajes de una historia de una novela son escritores o poetas es una ventana, una forma en que el escritor mismo deja traslucir su pensamiento literario sus concepciones sobre la creación literaria y también sus experiencias en la creación y en el mundo editorial. Esto entre otras cosas es algo que hace mucho volaño y lo pude ver en este ladrillo del libro de 2666 un libro del que hablé por acá, un libro genial, precisamente en ese video es donde me piden muchísimo los detectives salvajes, hay gente que dice que es mejor los detectives que 2666 eso lo veremos pero como les dije en estos libros se suele traslucir mucho el pensamiento literario de un poeta tan magnífico como el señor Roberto Bolán. Definitivamente esta será una muy buena lectura garantizada y tengo muchísimas ganas de que la leamos y digo leamos porque precisamente esta novela es la escogida para el club estante el club de lecturas conjuntas del estante literario que en agosto volverá con esta novela y todas las cosas magníficas que trae el estante literario. Para hablarles un poco de lo que se trata el club estante en este club de lecturas conjuntas tendremos un grupo de Facebook para compartir nuestras opiniones, nuestras lecturas para conocer gente habrá en vivos cada semana, les compartiré artículos, les compartiré documentales y todo el material necesario para comprender bastante el mundo de esta obra. Yo no sé ustedes, a mí me encanta este formato de video, esta nueva sesión del canal donde descubrimos los libros como objetos, todos estos detalles, las historias que van antes de las novelas las que las rodean en un momento de prelectura así que déjenme ustedes qué opinan de este tipo de video, si les gusta, qué les gustaría también que hubiera. Por lo pronto acá les dejo el link para que se suscriban a la lectura conjunta de los detectives salvajes también pueden suscribirse al canal para que no se pierdan nada, nada, nada del contenido del estante literario incluyendo cuando analicemos esta obra y acá les dejo más videos del canal para que sigan viendo y disfrutando de la buena lectura. Nos vemos en un próximo video. Chau.